Hay una ventaja que se llama alpinista Lo que esta ventaja te permite es poder aventarte hasta 30 metros Como puedes ver aquí son 15 Pero hasta 33 metros según J-God sin sufrir daño de caída Como puedes ver Ahí sin esta ventaja seguramente ya estarías muerto Y así se ve comparándolo sin esta ventaja desde el mismo lugar Pero si quieres vamos a subir un poquito en el drone Mira ahí son 50 metros 30 metros Vamos a dejarlo en 25 metros Como puedes ver no me hice casi nada de daño Y así es como acabas a 25 metros si no llevas esta ventaja Es una locura esta ventaja eh Te la recomiendo mucho que te la pongas Te la voy a enseñar ahorita en el armamento para que veas como se llama Alpinista Creo que es una de las ventajas que deberías empezar a usar ahorita Muy buena ventaja eh Te permite hacer otro estilo de juego Mucho más agresivo Y ahora te dejo con los mejores momentos de las partidas de esta noche Voy detrás de él Hay dos ahí Está dentro de las escaleras Ahí va ya lo viste Previó Abatido Ah mira Fuck Tengo un full team Va a cruzar Abatido de uno Muerte otro Viene por mi No me muero por zona Ok no entiendo Si Escapitado de fuego Muerte otro Muerte otro Abatido uno Abatido uno Vienen dos Rompió uno Los de arriba están tocados eh Abatido uno No tengo mucha gente Muerte uno aquí Tengo bengala Escucho uno Se subió Se subió Se subió Ya subí Abatido Otro Otro Sube 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 Tienes bengala Tienes bengala Santi Tengo uno aquí Bueno no lo veo 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 que bueno viene picado vamos vamos viene otro enemigo picado si si me me se me 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 Ahí está conmigo, pero no lo veo ¿Quién se vende? Vente, 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 cámbiatelo, cámbiate Ahí está la tiroles Nada, somos dos derrotas Ya vi, no Ya vi, no